Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy llego a Yagmur, a Dolce Amore, y bueno, aparte, acompañado de Bars y Perímetro. Y bueno, los invito a que puedan ver toda la mercadería. Es un lugar precioso, está en un patio, es un lugar interno, pero muy agradable. Y hace poco tiempo que estás. Sí, hace seis meses, esta es mi casa, estamos en el garage atrás, y bueno, en la calle es Ricardo Alfonsín, antes era garage, para la gente, porque no se ubica. Pero bueno, entre Ile y Filipone, la dirección, el número es 185. No, y además hay cartelería, se puede ubicar. Bueno, mostranos un poco de los productos que ahora vamos a ver. Dale, dale, te muestro. Bueno, tenemos Perímetro, tenemos Bars, y tenemos Yagmur, que es lo que presento hoy. Y bueno, en Yagmur está toda la línea de los jeans, camperas, suéteres, poleritas, y pantalones de vestir. Vamos despacito mostrando. Sí. Los pantalones. Sí, tenés del 26 al 56. Pueden encontrar todos los talles. Y después en suéter, los colores que están viniendo de moda. El verde, el color nude, el gris, se usa mucho ahora. Están muy de moda. Y bueno, después tendremos las ruanas, allá están, y poleritas. Las ruanas divinas, súper suaves y abrigadas. Sí, sí, de todos los colores, muy lindas. Y ya llegó toda la colección de pulóveres. Sí, también tenemos buzos, y bueno, después te muestro los bordados, que son re lindos. Y el color mostaza está saliendo mucho también. Y hay toda una línea de ropa muy hippie chic. Sí. Eso es bars. Eso es bars, sí. Está de aquí al lado, es bars. Y tenés todo lo que es bordado, lo que es hindú. Bueno, también tenemos línea de perfumes, collares. Y Jack Moore trajo, aparte de pantalones, vamos a mostrar toda la colección Jack Moore. Dale, dale. Te muestro los buzos, los suéteres, las camisas, las camperas. Y los... Recorrer un poquito el patio también, y la entrada, que es muy bonita. Bueno, dale. Les agradezco a ustedes que hayan venido. Y bueno, los espero a todos con Jack Moore, con bars y con perímetro. De lunes a sábado, de 9 a 12, y de 16.30 a 21 horas.